Bueno, y seguimos con esta información porque también hoy en Telesur estamos de fiesta porque esta cadena de noticias internacionales celebra nueve años transmitiendo para América Latina y el mundo la realidad de nuestros pueblos. Cada año nos invita a reafirmar el compromiso con nuestra audiencia y también a emprender nuevos retos. Teófilo Griffin estuvo con varios colaboradores y nos trajo este reporte. Sin más, de inmediato nuestros titulares se acompañan. Desde sus estudios principales en Caracas, Venezuela, Telesur se ha convertido en la referencia informativa de la región. El proyecto concebido por Hugo Chávez y Fidel Castro se presenta en la pantalla como una vanguardia comunicacional. De dar voz a todas esas historias que durante años estuvieron apagadas y que fueron ocultadas incluso por los grandes medios y los grandes monopolios comunicacionales. Voces de distintos países se unen para transmitir hasta cada uno de los hogares de América Latina y el Caribe la realidad de aquellos que por muchos años fueron excluidos por las tradicionales corporaciones informativas. Es reflejar la identidad de cada uno de nosotros y permitirnos aperturar el micrófono a gente que durante muchos años ha sido coartada en esa libertad de expresar lo que siente, lo que vive y apoyar lo que en verdad cree. Sin duda una de las mayores experiencias de mi vida. Me reconozco como un habitante de una patria grande que se llama Suramérica. Soy ecuatoriano de nacimiento pero suramericano por convicción y eso se resume en ser un ciudadano Telesur. Así me siento en este año que he podido transitar por esta experiencia magnífica. Un canal en crecimiento que constantemente se plantea nuevos retos. Este medio de comunicación ajustó sus capacidades tecnológicas para brindar una programación de calidad y poder llegar a través de sus corresponsales a todo el mundo. Una nueva página se escribe en la historia de esta cadena internacional que le continuará informando al mundo. Ahora desde Telesur en inglés. Para este proyecto estratégico Telesur trabajó sin pausa con el propósito de hacer llegar la información a la población de habla inglesa que ahora se materializa con el despliegue de corresponsales y la promoción de la comunicación multimedia. Es una oportunidad de demostrar al pueblo de los países donde hablan inglés que si otra realidad es posible porque aquí se está construyendo. Ahora alcanzamos este gran sueño. Telesur en inglés. Democratizando la comunicación. Llegando a mayor cantidad de usuarios. Y eso nos lleva a hacer una retrospectiva de lo que fue nuestro primer eslogan. Vamos a conocernos. Ahora vamos a conocernos en otros idiomas. En su noveno aniversario Telesur refuerza el concepto original de su creación que se enfoca hoy más que nunca en la integración latinoamericana mientras sigue trabajando en coberturas informativas para llevar hasta los hogares la realidad en voz de los pueblos. Teófilo Griffin Telesur, Caracas, Venezuela.